¿Qué tal? Bien, este arúnico de esta semana tiene un tema, por supuesto que siempre muy informativo y de mucho beneficio para usted y toda su familia. Hoy estaremos en una continuación del tema del ayuno. Estoy pero muy contenta porque a mucha gente que lo vio me empezaron a preguntar un poquito de detalles porque obvio tenemos 15 minutos pero tratamos de exprimir esos 15 minutos lo que más podemos para dejarles saber esta información que como siempre quiere ser de gran ayuda y de bendición para usted y su familia. Como les digo, vamos a hacer esta continuación del ayuno porque me preguntaron ¿qué hay de las personas que no pueden ayunar? Esto del ayuno 16, 8, 24 horas, intermitentes, estos ayunos que se están haciendo como les digo muy pero muy populares, hay contraindicaciones. Una de las cosas más importantes que usted tiene que tener en cuenta siempre es que si va a hacer algo como eso de ayunar, de abstenerse de alimentación, tiene que considerar a su doctor. Consulte a su médico si es que usted lo puede hacer. Pero yo fui a consultar justamente a un médico y ¿qué es directamente? cuáles son las personas que no podrían estar haciendo estos ayunos de 16, 8, de 24, de intermitente, un día sí, un día no o también los de 24 horas, 48 horas. Es importante que usted tenga en cuenta su condición física. Entonces pregunté al médico ¿quiénes son las personas específicamente que no pueden estar haciendo ayuno? No se pueden estar obteniendo de alimentación porque obvio van a perjudicar su salud. Y yo les digo esto porque nosotros como seres humanos tendemos mucho a ser muy exagerados. O sea, o quitamos o damos de más. Entonces una de las personas que no puede hacer estos ayunos son las personas que ya han tenido o ya han mostrado un problema de alimentación. En este caso las personas que sufren de anorexia. Es imposible que usted pueda pensar hacer un ayuno porque usted literalmente se está poniendo en riesgo su salud. También las personas que comen demasiado. O sea, estamos hablando nuevamente los extremos. No podemos entrar a pensar en hacer este tipo de cosas. Por el otro lado, las personas que tienen medicamentos específicos no pueden dejar de comer tampoco porque van a que esos medicamentos traigan un... Si ya sabemos que la medicación trae desniveles en nuestro cuerpo y provoca ciertos problemas porque sabemos que hay medicamentos que nos hacen bien pero a otro sistema o a otro órgano lo van a afectar. Entonces nos dan otro medicamento para alter... O sea, para disminuir esos efectos. Entonces todo eso, si usted está en medicación y está en una... En un tratamiento no haga los ayunos. También las personas que están con enfermedades crónicas no pueden ayunar. Las personas que son diabéticas tampoco es recomendable porque aunque se ve favorecida el efecto del páncreas porque lo hace descansar el ayuno porque no está soltando la insulina, pero como estas personas tienen estos desequilibrios de insulina entonces y de glucosa en sangre, entonces ellos no pueden ayunar. También las personas, en este caso las mujeres embarazadas, tampoco pueden estar pensando en ayunar. Aunque mucha mujer no quiere engordar porque está embarazada y va a tener ese bebé y después qué pasa con la grasa acumulada. Señoras, es importante que coman y coman bien porque ese feto necesita, ese bebecito necesita tener una nutrición para que mientras se está gestando él pueda crecer y pueda ser desarrollado correctamente. También los niños no pueden ayunar. O sea, no es recomendable tampoco, pero hay cosas que como siempre todo tiene un momento de poder hacerse. Pero también las personas, como les decía, las diabéticas y las personas que van a sentir que son un esfuerzo, no lo hagan porque en realidad no se va a estar beneficiando de lo que se produce con el autofagia. Importante, si usted se ha puesto a ayunar y empieza a sentir escalofríos, sudor, mareo y dolor de cabeza, corte inmediatamente la condición de ayuno. ¿Por qué? Porque usted se está perjudicando en vez de estarse ayudando a su cuerpo a liberarse de toxinas, a liberarse, a hacer descansar ciertos órganos como les decía que el hígado, el páncreas descansan en estos ayunos. Pero es como les digo, todos somos únicos, por lo tanto usted tiene que considerarse a sí mismo para aplicar este tipo de sistema a su cuerpo. O sea, un ayuno tiene que tener un equilibrio. Y como la otra vez también les traje que, como siempre les digo, nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, nuestro cuerpo también tiene que tener, y nuestra alma y nuestro espíritu tiene que tener un ayuno. Entonces, este ayuno del que les voy a hablar está en las escrituras y es importante porque se los voy a leer. Dice, grita con la voz de un toque, perdón, tengo que decirles antes, esto está en Isaías 58. Y esto es importante porque, como les digo, nuestro mundo espiritual y nuestra persona espiritual necesita entender que nosotros, como seres espirituales, también llegamos a un nivel en la parte almática. O sea, nuestras conductas, nuestros pensamientos, también se pueden ver afectados por el área de la palabra. Y como dice la escritura, hay un ayuno que a Dios sí le agrada. Y por eso quería compartírselos porque creo que es importante que ustedes sí tengan en cuenta esto. En esto, aunque usted esté enfermo, aunque usted esté en condiciones crónicas, aunque esté diabético, el leer las escrituras nunca le va a hacer mal. Así que, como les digo, la palabra dice, grita con la voz de un toque de trompeta. Grita fuerte, no seas tímido. Háblale a mi pueblo Israel de sus pecados. Sin embargo, se hacen los piadosos. Vienen al templo todos los días y parecen estar encantados de aprender todo sobre mí. Actúan como una nación justa que nunca abandonaría las leyes de su Dios. Me piden que actúe a su favor, fingiendo que quieren estar cerca de mí. Hemos ayunado delante de ti, dicen ellos. ¿Por qué no te impresionamos? Hemos sido muy severos con nosotros mismos y ni siquiera te das cuenta. Les diré por qué, les contestó. Es porque ayunan para complacerse a sí mismos. Aún mientras ayunan, oprimen a sus trabajadores. ¿De qué les sirve ayunar? ¿Qué siguen con sus peleas y riñas? Con esta clase de ayuno, nunca lograrán nada conmigo. Ustedes se humillan al hacer penitencia por pura fórmula. Inclinan la cabeza como cañas en el viento. Se cubren de ceniza. ¿A eso les llaman ayunar? ¿Realmente creen que eso agrada al Señor? No. Esta es la clase de ayuno que quiero. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. Alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. Compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Denles ropa a quienes la necesiten y no se escondan de parientes que precisen su ayuda. Entonces su salvación llegará como al amanecer y sus heridas sanarán con rapidez. Su justicia los guiará hacia adelante y atrás los protegerá la gloria del Señor. Entonces, cuando ustedes llamen al Señor, les responderá, Sí, aquí estoy. Les contestará enseguida. Como ven, el Señor está hablándonos de algo que es importante para nuestra condición de seres humanos. Nosotros necesitamos entender que hay un ayuno espiritual. Hay una palabra que Dios quiere que entendamos que no es sacrificarnos. No es una cosa de que nosotros estemos queriendo mostrar algo, una condición piadosa, sino que sea realmente una actitud. La fe sin obras es muerta. El obrar que nos está diciendo la escritura aquí es justamente, si usted es una persona que es un manager o es un dueño de trabajo, no oprima a sus trabajadores. Sea amable. Sea una persona que sus trabajadores sean gratos al estar con usted y compartir ese trabajo que usted les está dando o que usted los está dirigiendo. Sea también una persona a la cual su generosidad se note. Pero como le digo, nuevamente no es para aparentar, no es para mostrar que yo soy bueno, sino que de corazón. De corazón usted comparta, vea que hay gente con necesidad a su alrededor, a lo mejor su vecino, a lo mejor hasta su pariente. Aquí mismo dice, no se esconda de sus parientes que los pueden estar necesitando. Es así como Dios nos muestra que nosotros como personas tenemos una convivencia, tenemos una forma de vida. Y la forma de vida que Dios nos pide es simplemente que seamos sinceros con Él y con nosotros mismos. Que nos revisemos siempre cuál es la conducta, cuál es la realidad de nuestro corazón para con nosotros mismos, con Él y con los demás. El ayuno dice también que nosotros deberemos ayudar a los que están injustamente encarcelados. Hay un montón de gente que a lo mejor en un momento, yo le digo, si estés abogado, a lo mejor busque un caso en el cual hay alguien que injustamente, o expóngale atención a una persona que está hablándole, que ese ser querido está injustamente metido en una cárcel porque no fue lo que se le está imputando. Todas estas cosas nos están mostrando que cada uno de nosotros en el rol en el que estamos, en la condición en la que somos o la función que estamos cumpliendo, podemos ser de mucha utilidad, de servicio a nuestros semejantes. Dios es bueno, Dios nos quiere ayudar, Dios nos quiere mostrar caminos que son más excelentes de los que nosotros a veces pensamos que son. El que nosotros a veces nos quitemos la comida pensando que estamos siendo buena gente o que estamos poniéndonos a cuentas con Dios. Piénselo, Dios está hablándonos aquí algo más sublime, algo más importante, algo más profundo para nuestra convivencia con nuestros semejantes. Como les digo, Dios es tan maravilloso que nos hizo este cuerpo, que es un universo como les compartía, que puede ser el arma y la forma más maravillosa de mostrar la gloria de Dios, la maravilla que es Él y que nosotros podemos ser parte de ese plan maravilloso que Dios tiene para nosotros como humanidad. Bueno, esto es Bienestar Único, esta es Claudia Muñoz y quiero dejarles con esta inquietud. Lea la palabra, trabaje en la parte que es física, pero no olvide que somos espíritu, alma y cuerpo y necesitamos estar balanceados y que mejor cuidándonos todas estas áreas. Los espero la próxima semana como siempre a las 9 de la noche aquí en OVM Radio. Muchísimas gracias, los espero. Acabas de sintonizar el segmento Bienestar Único, conducido por Claudia Muñoz. Te invitamos a sintonizarnos el próximo martes desde las 9 de la noche, solo aquí por OVM Radio. Y recuerda que estamos en todas las plataformas de las redes sociales. Búscanos como OVM Radio o accesa a www.ovmradio.com OVM Radio, tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor. Música Música